Hola, ¿qué tal amigos de Mexicanos por España? Soy Lucero Damaso y en nuestra sección de ¿Cómo hacer inversiones y negocios en España? Vamos a hablar de las principales razones para invertir en la ciudad de Vigo. Considerada por la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, como la ciudad con mejor calidad de vida, tanto en seguridad, limpieza, educación o medio ambiente y contaminación, siendo además una de las mejores ciudades para familias con niños, ya que la oferta de ocio, deporte y cultura obtiene también una buena nota. Claro que también tiene algunos puntos débiles, como el mercado laboral e inmobiliario. No tan solo en estas categorías de la OCU califica a la ciudad de Vigo como de las mejores en España, sino que también en cuanto a inversión y emprendimiento la convierte en una ciudad atractiva para ampliar relaciones empresariales. Aquí te menciono las principales razones por las que debes invertir por esta bella ciudad. 1. Invertir en Vigo conlleva hacer uso de los puntos claves que tiene esta ciudad, la fachada atlántica, siendo el lugar de intercepción de las rutas comerciales marítimas entre Europa Latinoamérica y Europa África. 2. Además de que Vigo se encuentra en los puntos de entrada de salida de mercancías tanto de España como del norte de Portugal, mejorando las tarifas y rápida disponibilidad. 3. Vigo es la mayor y más industriosa ciudad de Galicia que alcanza el medio millón de habitantes, convirtiéndola en una de las 10 conubarnizaciones de mayor peso en España. 4. Otro motivo para invertir en Vigo son sus comunicaciones, tanto de aire como ferroviarias o por carretera, ya que cuenta con aeropuerto propio, con líneas nacionales e internacionales. 5. Vigo se adapta por ser una ciudad considerada como la capital industrial de Galicia, donde la inversión nacional y extranjera ha sido cada vez en aumento con los años. 6. Los pilares industriales más activos de la ciudad de Vigo se fundamentan en dos sistemas productivos, la pesca y la automoción. 7. Si analizamos a Vigo estratégicamente desde la inversión, veremos que tiene doble perspectiva, como puerta de entrada a un mercado clave como es la Unión Europea o como puerta de salida de mercados emergentes como América Latina, Asia o África. 8. Cada vez Vigo mejora en infraestructura gracias a la inversión pública, siendo notable la ampliación del puerto, el aeropuerto, el AVE y las autopistas. 9. El sector público es muy eficiente y funcional, ejerciendo un papel relevante en el crecimiento de la ciudad, como las cámaras de comercio, la diputación o la Junta de Galicia. Y por último, el 10. Vigo cuenta con su propia universidad, que le ha valido colocarse en el ranking de las mejores instituciones académicas del mundo en telecomunicaciones y en I más D. Como podemos ver, la ciudad de Vigo, más que considerada una de las mejores ciudades de España para vivir, también se encuentra entre las mejores ciudades para invertir y lanzar tus emprendimientos y negocios, convirtiéndola en la puerta de acceso entre los dos mundos. Espero que esta cápsula le sea de mucha utilidad para sus ideas de negocios y empresas, y así podamos ir aprendiendo cada semana el cómo hacer inversiones y negocios en España. Por lo que te invito a escucharme a través de Mexicanos por España. Y si quieres saber más, sígueme en mi página web www.hablenconvence.com y en mis redes sociales. Soy Lucero Damaso y desde Galicia les mandamos un fuerte abrazo a ti, Toño, a toda tu audiencia y les deseamos un excelente fin de semana. Vémonos el próximo domingo. See you. Bye bye. Gracias.